Encontramos magia. Entrábamos al cañón del río Lobos por Ucero, pero el parking que te dicen en el centro de interpretación como el ideal para hacer la visita es de pago en estos días. Así que nos vamos a San Leonardo de Yahweh y su castillo. Aquí ir a la oficina de información y le des recuerdos a Begoña. Un encanto. Te cuenta las cosas del pueblo, te pregunta qué te gusta hacer, hacia dónde vas y así te dice que no perderte en esa ruta. Un 10. Tenemos tanto que visitar que empezaremos por el pueblo. Su arco, sus casas, su casino. Del castillo a balo hartado ya os he puesto una foto. Domina el pueblo. Ese árbol junto a la iglesia parece una cucaña gigante. Buscarla que tenemos cafetería-pastelería. Y como curiosa, un cartel entendible en multitud de idiomas. Nos vamos de vía verde y de escenarios cinematográficos. Arrancamos en la antigua estación. Y esta sí es una vía verde de verdad. Vamos en una constante subida, lo que espero que a la vuelta sea una dulce bajada. Los primeros 5 kilómetros me cuestan horrores siempre. Y luego ya solo deseo que un cazador se equivoque y me abata de un certero disparo para tener una muerte rápida y no esta larga agonía. Pasamos por otra estación que debe ser privada, porque está vallada. Y ahora es una maravillosa casa en medio del bosque con sus vías del tren y todo. Esto está donde ellos llaman Pinar Grande, o Cerca. Y ahora empiezan las risas. Llegamos a un cartel que pone ganado. Y no miente. Vamos a pasar despacito, que no queremos sustos. Esos terneros que se quiten del camino, por favor. Seguimos sin mayores problemas que esperar que no estén a la vuelta. Pasamos por la estación abandonada con el nombre de la zona. Y llegamos a una ermita. Esto es evidente una señal para que dé la vuelta. La han puesto en mi camino para que haga la visita y retorne. Lo mismo ni existe. Por daros algún dato de la vía, en 1925 empezaron a construirla. En el 85 dejó de funcionar. Y en 2016 empezaron a convertirla en vía verde. Vamos a la magia. Un día apareció una cosa en el bosque y con el paso del tiempo y la ayuda de unos cuantos vecinos, se ha convertido en un lugar increíble. Sería imposible poneros todo. Es enorme. Me sorprendió. ¿Vamos dentro? Os acompaño. Pero solo un poco. El resto tendréis que venir a verlo. Solo es una muestra. Es un lugar increíble. Y con esta energía nos vamos al cañón del río Logos. Vamos a intentarlo en bici, a ver qué tal se da. Pero he visto que esto se alarga mucho, así que un poco de paciencia, que el cañón lo meto en el siguiente. Os adelanto que me caí con la bici, pero no hay fotos. Besis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!